Miren amigos, ahí se pegó otra carpa, miren la caña como se dobla Oigan nomás como chilla el carrecito El carrecito del amigo que me gané en el sorteo Está jalando muy bien para las carpas y los bagres Más que nada para las carpas, ya estamos sacando puras carpas por el que está aquí Y esto deja un pulso, hay que cancelar la tiba de Nicaráel A ver si puede salir Hay un árbol tirado ahí Justamente se mechió ahí Oh, pero ya brincó Ya brincó Miren, miren Miren nomás Esta está más grandota Miren nomás la agua que está por este lado Ahí miren Miren ahí viene Por eso no se me suelta aquí en la orilla Mientras me pongo el guante Miren, miren ahí Miren, miren ahí Entonces es el principle rancha Miren la agua que está por ahí Miren la agua que está bucina Aquí está, miren, otra bonita carpa Ahí está Muy grande Estos carponones, miren Esta carpa está dedicada para ¿Cómo se llaman? No recuerdo, pero están dedicadas para los suscriptores Todos los suscriptores del canal Dedicada para ustedes Vamos a hacer la liberación Rápidamente para que no sube la carpita Recuerden que te cocina con el Sinaloa Siempre verde, siempre verde Estoy usando este maíz Este maíz Miren, nomás me traje este poquito para calarlo Me lo preparó mi niña de cinco años Me lo preparó y me dijo Pa, llévate este maíz Te va a servir Ahí está, miren Ella sola me hizo esto Ese maíz preparado Ella sola lo hizo en la noche Y creo que está funcionando Ya lleva un bagre Y dos carpas Y vamos a seguir usándolo A ver qué tal Qué tal funciona Amigos, miren La vara grande Esta de aquí Ahí está picando Miren, otra carpa Ahí está, miren Y que se oiga ese carrete Miren nomás Qué pelea viene dando Vamos a ver Vamos a ver si no se suelta Ya que por ahí hay muchas piedras Luego se meten entre las piedras Y se rompe el hilo Miren, miren nomás Miren, miren Está grandísima esta Miren, ahí viene la carpa Aquí anda peleando en la orilla Vamos a sacarla No quiero que se lastime mucho Me voy a poner los guantes Para cerrarla Y es que si no me pongo los guantes Se me van Se resbalan y se caen Al suelo Miren, miren los guantes Miren, estos azuelos son muy fáciles de quitar Ya que no se traban de puro labio Labio gruesos Miren, miren nomás Qué chulada de carpona Dedicada para Julio Moreno Dedicada para él Julio Moreno Ahí ya la pusimos En la lona Miren, esta lona Ahí ya no se maltratan Aunque brinquen Como pueden ver Ahorita están muy gordas Tienen huevera Ahorita la vamos a liberar Vamos a liberarla ahorita rápido Para que Se vaya muy sana y salva Sin que sufra mucho aquí afuera Ahí vamos a hacer la liberación de la carpa Amigos Dedicada para Julio Moreno Pesca y cocina con el Sinaloa Ahí recuerden Siempre vende Vamos a liberar esta gordita Miren Carponón Ahí está Vamos a liberar Ahí se fue Ahí se fue muy rápido Amigos Miren Se pegó otra carpa En la caña grandota Vamos a ver Qué tan grande está Amigos Esta carpa La carpa Y se mira la camina Le soltó Estaba muy grande Se soltó amigos Estaba muy grandecita esa carpa Se sentía muy grande Se vino por acá por el lado izquierdo Entre ese árbol que está ya tirado Y ahí se atoró Ahí continuamos Bueno amigos quiero mandar unos saludos Para Para J.G.B. García Don Jesús Es que en familia saludos Saludos para Joaquín Flores Desde Chicago Saludos para el amigo J.C. Monroy Saludos también para Eleazar Soto Saludos también para el amigo Javi Baez Hasta Culiacán, Sinaloa Saludos señorón Gracias por verse conectado también en el en vivo Cuando guste también ahí volverse a conectar Ahí lo aceptaremos para hacer una platicada Sobre la pesca Al señor Javi Baez Saludos también para Abraham Arellano Saludos para Abraham Arellano Y vamos a mandar otros saludos por ahí A los que también están conectando Digo comentando luego los videos de Peste y Cocina con el Sinaloa Saludos para Saludos para Vamos a ver Dejen buscar los saludos Ya que Me gusta mandarle saludos Sobre los videos que estoy publicando A los que comentan los videos Por aquí vamos a mandar saludos Por aquí vamos a mandar saludos ahorita A los que han comentado el video de hoy Saludos para Aníbal Morales Pesca en Montevideo Saludos también para Rosilua Mora en la naturaleza Cuatro Plomos Saludos amigo Cuatro Plomos Astruval Gallardo Saludos para ti también Pesca Lotico Saludos amigo Reines Saludos amigo Reines Calles Fishing Saludos Julio Moreno Saludos amigo Julio Moreno Por ahí creo que tuvimos una dedicación de carpa para ti O Bagre No recuerdo que fue Fue una dedicación Ahí saludos para todos ellos Y pues nada Pues ya Vamos a dar aquí por terminado el video Y Deseándoles que estén bien Que pasen un feliz día Y saludos para todos Ahí estamos Recuerden pesca y cocina con el Sinaloa Siempre verde Saludos